Hace 15 años había en Cantabria más de 100 videoclubs, hoy tan solo quedan 7. Las descargas ilegales, las plataformas multimedia de entretenimiento y el empuje de internet están obligando al sector del videoclub a echar el cierre. Sin embargo, algo ocurrió en 2016. El fontanero de profesión Julián Bárcena Ruiz, con 33 años, decidió que no podía dejar morir el sector que tantas y tantas historias le había mostrado desde que era niño. Yo era cliente, vamos, de aquí. Su vecino y cliente era muy buen amigo de los anteriores propietarios. Y claro, yo en verano, un verano que traía muy pocas... Claro, yo como consumidor lo veía, ¿no? Y dices, joder, qué pocas pelis traes. Me comentaron eso que iban a cerrar y lo cogí yo. Así que decidió consagrar su vida al cine, adquirir el negocio y pintar en la fachada a Darth Vader en pijama de rayas blancas y azules, manejando el mando de la televisión. Ahora, dos años después de aquello, lejos de ver mermar su negocio, no da abasto. Claro, yo he entrado nuevo, con ganas de trabajar, de hacer cosas, ¿sabes? Entonces, al final, a esto le he dado una vuelta. Pero claro, esto, si lo ves antes, necesitaba eso, ¿no? Un poco de modernizarse y demás, ¿sabes? ¿Competencia, Movistar, Netflix? Yo creo que para mí, no. No, porque al final el que viene aquí es por algo, ¿sabes? No, sí que te hacen competencia, pero bueno, aquí das otras el trato, el recomendar, el conocer al cliente, no sé. Tengo socios de Lierganes, de Cabezón de la Sal, de Suances, de Torre la Vega de Cartes. La actividad en el videoclub Puente, en la Plaza de la Concordia de Puente San Miguel, está medida al milímetro. Bárcena es extremadamente ordenado y pulcro, un esmero que no pasa desapercibido entre socios y vecinos. Como ocurre con el resto de locales de Cantabria, el videoclub Puente no solo vive del alquiler de películas, también de la venta de chucherías, refrescos, palomitas, snacks o helados. A los pies de Charles Chaplin tiene grandes clásicos como Cinema Paradiso, Alien, El Golpe o Mary Poppins. Como ven, no es el único género que trabaja. Entrar en su videoclub es abrir una puerta al pasado recordando aquellas tardes de viernes en las que un grupo de amigos quedaba para ver las pelis que entre todos habían alquilado. Bárcena tiene 5.200 socios, pero prefiere referirse a ellos como una gran familia. Precisamente el trato con el cliente es lo que da valor al videoclub Puente y es lo que nunca podrán ofrecer plataformas digitales como Netflix o Movistar. Ayer mismamente eran las 9 de la noche, cierro a las 10, estaba yo aquí justo detrás tuyo y me entró un cliente y ya sabía quién era sin verle. Yo mismo me hacía mis apuestas, este es Dani, efectivamente era Dani. No sé, es otro mundo. Al fondo del videoclub una puerta te lleva hasta el séptimo arte, una sala de proyecciones que este joven empresario ha creado precisamente para esa gran familia. Me compré un proyector y una pantalla y en principio no iba a ser... Esta no era la idea principal, la idea principal era ponerlo y proyectar de vez en cuando alguna cosilla. Pero claro, luego vi un negocio en Madrid, un bar que también tenía así un cineclub detrás de la barra y demás. Y yo, pues aquí en Cantabria no hay nada igual, pues lo vamos a montar. Los motores funcionando correctamente iniciando el programa de giro.